El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes, Carlos Villalba, nos comenta acerca de las acciones que se están llevando a cabo desde su área. Desde el servicio público hemos estado trabajando en el programa Nacional Habitat, en Santo Domingo, en la colocación de cestos y bancos, mejorando un poco lo que es la plaza escurra. Se hicieron trabajo el día lunes de esta semana y se concluyeron el día de ayer y también se colocó un cesto que se le donó a la Escuela Número 7 de Santo Domingo y bueno, ese sería el trabajo realizado en el espacio de la delegación. En la localidad de Las Armas se hicieron también por Habitat, el plan nacional, se colocaron bancos y cestos, se dio participación también a las escuelas, a los ciudadanos, lo mismo que en Santo Domingo y bueno, en el día de hoy estamos concluyendo la obra para terminar con la que es la primera parte de Habitat, la concientización ambiental y la reestructuración del espacio verde que tiene Las Armas, que es su plaza. En trabajo de lo que es el hormigón, del servicio público, estamos llenando la calle Belgrano entre la habitación y La Fortinera, 105 metros, estamos haciendo tarea hoy del mismo llenado, estuvimos trabajando y terminando la calle Rivadavia hasta la autovía, donde se hicieron un cruce de calle de un badén y con el hormigonero de toda la placa y estamos trabajando con obras públicas y vial en todo lo que es 50 viviendas, en lo que es nivelación para iniciar con el plan nacional de hábitat, en lo que es cordones cuneta. Hola, está programado 08.000 metros de cordón cuneta, donde se ha comprado, el municipio ha adquirido una cordonera, que es gestión del señor Intendente, para poder lograr y optimizar así la cantidad de metros en lo que es cordón cuneta. Y bueno, y también trabajando en el área de alumbrado público, en el mejoramiento de todo lo que es la luminaria que hoy se encuentra en Maipú, Santo Domingo y las Armas, estamos próximamente a colocar 30 cámaras de seguridad y bueno, estamos a la víspera de que nos entreguen el día lunes 120 luminaria más de alumbrado público, que seguiremos lo que es Maipú, en las calles que vienen faltando. Este es un programa que se realizó desde el servicio público, juntamente con el alumbrado y los chicos del alumbrado público, para hacerlo durante todo el año, donde en principio están llegando las 120 ya nombradas, 200 por el Plan Nacional Hábitat, que es todo para las 50 viviendas, calle Independencia y calle San Martín. Y estaríamos en el mes de mayo licitando 466 luminarias LED por infraestructura. Así que sería un trabajo de todo el año, donde dejaremos en condiciones y el 90% prácticamente de la ciudad, de la localidad de Maipú, todo con luminarias LED. Y vamos a reemplazar también, en una segunda etapa de trabajo, todos los postes que hoy se encuentran en la localidad, en la parte urbana y en las periferias, reemplazarlos por columnas metálicas. Bueno, trabajando en los demás espacios por hábitat, también tenemos nueve espacios, que es la Plaza Quintana, el Prado Español, el Centro de Día, la Plaza Alvarado, el Pasaje 26 de Septiembre, la calle Subiaurre, Santo Domingo y Las Armas, como ya les conté. Y trabajando en el restauramiento urbano. Estamos trabajando con las instituciones de Villa Unión y Villa Vanelli, para llevar a cabo todo lo que es este plan nacional, donde implementamos una gran mejora en lo que es los espacios. Y como ya les comenté, en esos espacios se van a realizar la colocación de los cestos, de los bancos, de luminarias ornamentales LED, de juegos para chicos, de bebederos, y forestación de diversas especies.